¡Te amamos! Estábamos de acá de las 7 de la mañana casi y estábamos esperando para entrar, pero no sé. Cambian el horario a 5 minutos y nada, te amamos. Es única. Ay, a mí me encanta porque es ella y no le importa estar adelante de los demás. Y es ella misma, tiene su actitud siempre y eso me re gusta. El 2 de julio empezó la preventa para, bueno, determinada persona y el 2 de julio compré la entrada, mi papá, imagínate. Desde el 2 de julio que estoy así, como re... ¡Ah, ha vuelto un montón! Ella vive desde Córdoba. Sí, desde Córdoba, mi papá Eugenio que me compró la entrada y bueno, vinimos en avión y esta mañana llegamos y vinimos a hacer la cola. ¿Qué traigo a mis hijas? Ahora me dejaron en el baño, me dejaron cargar el cartel, mirá. Me agarraste justo vos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, uno es papá y tiene que estar al lado de los chicos. No es el mejor cartel que quisiera tener, porque me gustaría el bron, pero bueno, me dieron este y lo tengo que tener. Nosotros tres vinimos de Uruguay y ellos son de Argentina. Porque por allá no pasó, entonces vinimos a verla. Bueno, desde que siempre sus valores, los valores que siempre estuvo propagándonos y bueno, estas locuras que suman, la música. Estamos de las nueve más o menos, ¿no? Sí. Deseamos que no llueva, sí. La expectativa, sí, ¿no? Como loco, sí, ¿no? Desde los días antes de venirme estaba desquiciado, nervioso para venirme, sí. Siempre la quise venir a ver y cuando vine a Argentina la otra vez no pude. Así que bueno, estoy re emocionada. Yo vengo desde Río Negro, así que viajamos. Y no sé, que me suba al escenario, que me mande un beso. Esperando a Miley, desesperadamente. Muy emocionada, la verdad. No sé cómo estoy aguantando tanto de no ponerme re loca, pero hace como un par de días que la escucho y lloro. Ya no puedo aguantar más, quiero entrar ya. Quiero que haga una puerta ya.